Ahora nos acompañan en el estudio Eddie Madrigal y Víctor Madrigal, miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, con quienes conversaremos sobre dos temas económicos de actualidad, la implementación de los precios de transferencia y los beneficios de los asegurados. Muchas gracias, Eddie, muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, gracias. Ustedes a inicio de junio, entre el 8 y el 9, 7 y 9, tendrán un seminario en el que abordarán varios temas, entre ellos son los beneficios de los jubilados y también los precios de transferencia. Comencemos hablando con el tema de los precios de transferencia que debe estar generando muchas dudas a las empresas que serán afectadas. ¿Qué son? ¿Cómo podemos entender los precios de transferencia? Buenas noches, muchas gracias, Carlos, por invitarme a este prestigioso programa. Bueno, los precios de transferencia están establecidos en la Ley 822, en el artículo 93 al 106. Los precios de transferencia son los valores de las transacciones, de los bienes y servicios que se dan entre empresas que se consideran parte relacionada. ¿Cuáles son las empresas que se consideran parte relacionada? Aquellas que tienen una misma unidad de decisión. Aquellas donde una empresa tiene la participación accionaria del 40% de otra, lo establece la ley en el artículo 94, también donde 5 o menos personas tengan el 40% de la participación accionaria de la otra. Es decir, donde tengan una unidad de decisión centralizada. ¿Qué deben de tomar en cuenta estas empresas una vez que entren en aplicación estos artículos? Bueno, definitivamente las empresas que están regidas en estos artículos del 93 al 106 los toma desde varios puntos de vista. Incluso las empresas que están en el extranjero, de socios no residentes en el extranjero con empresas residentes en el nacional. Una parte muy importante es que las normas internacionales de información financiera, que es la parte contable, retoman lo que son las partes relacionadas de las empresas, ¿verdad? Donde existen sociedades, grupos empresariales de una misma unidad de decisión. Entonces las empresas tienen que tomar en consideración aspectos que la administración tributaria va a tomar medidas en cuanto al ajuste de las transacciones que se van a dar bajo el análisis de comparabilidad. ¿Hay efectos en el sistema contable de estas empresas que tienen que tomar en cuenta? Es decir, por ejemplo, contratar nuevo tipo de personal. ¿Hay suficiente personal capacitado para hacer estas cosas en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua a partir del 2012 entraron en vigencia las normas internacionales de información financiera. Es decir, contablemente ya se estaba dando el camino, a pesar de que la ley no estaba, no han entrado, de hecho, en vigencia los artículos de los precios de transferencia. Ya se venían caminando en la parte de la información financiera. Aquel contador que maneja las normas internacionales de información financiera está capacitado para este tipo de artículos regidos en la ley 822 porque viene a formar parte de los estados financieros. En la NIF para PYME, sección 33, especifica qué es lo que se considera como parte relacionada. ¿Vos crees que ha habido suficiente información de parte de las autoridades, de parte de la DGI a las empresas sobre la entrada en vigencia o la aplicabilidad de estos artículos? Lo que sucede es que dentro de los artículos del 93 a 106 están de manera general conceptualización más que todo de lo que son partes relacionadas. Sin embargo, falta el reglamento de estos artículos que, por supuesto, va a dar una mayor ampliación de esto. ¿En términos de recaudación, qué significaría? Bueno, tiene un gran impacto porque, por ejemplo, las transacciones que se dan entre empresas en el exterior y empresas nacionales, entre partes relacionadas, muchas veces las utilidades quedan en el país de origen. Entonces, esa recaudación ya se va a captar porque la DGI va a hacer ajustes bajo el criterio de precio de libre competencia. Entonces, la recaudación va a quedar aquí en el país. ¿Y está preparada la DGI? ¿Cuenta con los funcionarios suficientemente calificados para implementar este sistema? Sí, pues nos hemos dado cuenta de que la Dirección General de Ingresos está capacitando a personal nuevo, de hecho, a personal nuevo en lo que es la Ley 822, en esta parte de los precios de transferencia. Incluso algunos miembros del colegio, no como institución, sino a título personal, como profesional, están haciendo capacitaciones con la Dirección General de Ingresos. ¿Ese va a ser uno de los temas que ustedes van a abordar en el seminario? Así es, uno de los temas que la gente está muy interesada. Entonces, es parte del seminario que se va a llevar a cabo el 7, 8 y 9 de junio. El otro tema que también van a tomar en cuenta tiene que ver con los beneficios, los derechos de los jubilados. Recientemente hemos visto en las redes sociales muchas quejas de familiares o de los mismos jubilados que dicen, bueno, yo llego a la seguridad social, tengo una enfermedad crónica y me están negando medicamentos para enfermedades determinadas, por ejemplo, como Parkinson, que fue una de las denuncias que yo leí. ¿Se le está violando un derecho a los jubilados? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué deben hacer ellos? Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. La verdad que hay que conocer los procedimientos, hay que conocer los procedimientos. Porque si tú utilizas los procedimientos en la ley 974, que es la ley de seguridad social, la 975, que es el reglamento, y la ley 160, que es los derechos adicionales a los jubilados, entonces te darás cuenta de los procedimientos. Es decir, te vas a la clínica previsional que te corresponde de acuerdo a la asignada como jubilado, allí en la clínica te ve un especialista, un especialista, ¿verdad?, en la enfermedad que tú tienes, entonces él te remite con un documento, después de haberte examinado, te hace un epicrisis y te remite con un documento a la farmacia del INSS. Y la farmacia del INSS, hay programas específicos ahí, ¿verdad?, con enfermedades especiales, inclusive oncológicos, etc., ¿verdad? Entonces tú te inscribes ahí con toda la información, y entonces ellos te planifican la operación o el medicamento especializado. Inclusive la ley 160 lo recoge. La ley 160 lo recoge cuando te dicen los beneficios anteojos, prótesis, y te otorgará, dice, rayo X, todo lo que es laboratorio y todo lo que sea necesario en medicina. De tal manera que lo que hay que buscar es el procedimiento. Si no buscamos el procedimiento, pues todo el mundo diremos que no somos atendidos. Y no estoy hablando parcializado, si no me estoy parcializando, sino que te estoy hablando lo que he visto y lo que he averiguado, lo que he investigado a través de tantos años en esta carrera. Las quejas o la mayoría de las quejas que he leído dicen que lo que les han dicho las autoridades, los funcionarios, es que ese medicamento específico no hay, no está ahí, pero por lo tanto no se lo pueden dar. Es decir, en el caso de una mujer, decía que su padre sufre de Parkinson y que el tratamiento puede llegar a costarle hasta 7000 córdobas. Es probable que en el momento que ella busque no existe el medicamento, o no esté, pues es verdad, a la disposición, pero somete la receta médica y entonces ahí está monitoreando el día que llegue el medicamento. Mientras tanto, sí, pues tiene que desembolsarlo. De hecho, pues si la farmacia no lo tiene en ese instante y si es necesario que el medicamento que lo aplique en ese momento, que lo suministre en ese momento. Pero sí que ellos le quitan la receta a uno, le dicen, denme la receta y está monitoreando uno cuando está el medicamento. Ellos mismos también a veces le llaman, lo dejan el teléfono y te llaman y entonces tú vas a recoger tu medicamento. La verdad que sí funciona. Lo que hay que hacer es usar los procedimientos, los causas adecuados. Podrán darse casos aislados, no lo dudo. ¿Qué tipo de protección tienen los jubilados cuando ellos sienten que sus derechos no se están cumpliendo? Mira, puedes ampararte. Definitivamente existe el amparo. Fíjate que aquí, por ejemplo, tenés la ley 160. La ley 160 te dice claramente los beneficios adicionales, aparte de la ley 974 que es seguridad social y la 975 que es el reglamento. Y dice, en el artículo 5, las viviendas en que habitan las personas jubiladas estarán exentas de impuestos sobre bienes inmuebles, sea este nacional o local, siempre que el jubilado o su cónyuge o compañero en unión de hecho estable sea propietario o un subfructuario del inmueble. ¿Qué te quiere decir esto? Todo. Con tal de que llevas en una propiedad estás exentas del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. en Nicaragua, en todas las alcaldías y la de Managua. Y se está cumpliendo, es decir, las alcaldías están cumpliendo. Buena pregunta, Carlos, buena pregunta. Porque en Managua tuvimos algunos encontronazos al comienzo, ¿verdad? Tuvimos que asesorar nosotros a varios jubilados porque le decía, bueno, no está nombre tuyo en la escritura, ni figura, por lo tanto, vos no tenés derecho. Pero yo sí, vivo en esa casa. Y te demuestro, te tengo testigo, te demuestro que vivo en esa casa. Y la ley dice que Consuelo presentaba el carnet de jubilado. Entonces, al comienzo Managua tuvo problemas. Hoy ya no tiene problema Managua. Llevas tus documentos, donde vivís y todo. Y entonces sí, exonera. Inclusive, Carlos, aunque estés rentando esa casa, tenés derecho porque estás desfrutándola. Entonces, máximo es cuando se trata de un matrimonio o una unión de hechos, pues. Entonces, tenés derecho a que sea exonerada de impuestos sobre bienes inmuebles de esa casa en todas las alcaldías de Nicaragua. Más se da y está más marcado en el interior del país que muy pocos alcaldes o trabajadores o funcionarios quieren reconocer este derecho del artículo 5 de la ley 160. Pero no es ni necesario ir a los recursos administrativos como habla de la ley 455, el plan de arbitro nacional, o el 1091, el plan de arbitro de Managua. Sino simplemente te vas de amparo en contra de un artículo constitucional, porque esto es constitucional. Esta ley 160 que está en vigencia y que establece beneficios adicionales para los jubilados, ¿qué deben tomar en cuenta los jubilados? ¿Cuáles son los otros beneficios que mucha gente posiblemente no conoce y que están amparados en esa ley? Interesante, porque fíjate que el artículo 6 dice que tienen derecho al 50% de los primeros 150 kilowatts consumidos en energía eléctrica, es decir, 75 kilowatts. Tienes derecho a que te lo eliminen de tu factura o educan. También tienes derecho a que el Instituto Nicaragua de Ciudad Código, o sea, NACAL, te haga una rebaja del 30% del valor de tu factura. Y lo que es este teléfono, el 20% es el valor de tu factura. Y está claramente definido desde el artículo 5 que habla de los bienes inmuebles, exento, hasta el artículo 8 que te habla del Instituto de Telecomunicaciones. Pero el 9 además, el 9 te dice las certificaciones personales otorgadas por los correspondientes registros públicos. El 10 te dice también que hay que concederle adelanto a los jubilados cuando soliciten un préstamo. Y después más adelante, el 11 te habla del 50% del valor del pasaporte. Es decir, todos los jubilados tienen derecho a un 50% del valor del pasaporte de descuento. Pero además, la ley 431, que es los stickers de rodamiento, la ley de rodamiento, te dice que el rodamiento para los jubilados está exento también. El sticker, simplemente presentas tu carnet de seguridad social, tu cédula, y está exento de pagar el sticker de rodamiento. Igual pasaría entonces con el tema de los servicios como la energía y el servicio de telefonía. Basta con que los jubilados, una vez que obtengan su carnet, se presenten a la empresa que les da el servicio y les digan, mira, ya soy jubilado y por lo tengo derecho a este descuento, por llamarlo así. Aquí dice, y el 13 dice, los derechos y beneficios conferidos por esta ley en favor de las personas jubiladas son inembargables, innegociables, irrenunciables, y no constituyen derechos sucesorios. Es decir, es para tu gusto, no para mientras tenga vida. Pero sí son irrenunciables. Entonces, este artículo te manda a ampararte. Acordate que esto está retomado de la Constitución Política de Nicaragua cuando en una consulta a una persona que no quería reconocerle ese derecho de no pagar el bienes inmuebles porque no estaba a nombre de ella en la escritura, la corte se pronuncia aquí en una consulta y dice, es importante mencionar que el artículo 5 establece la vivienda en que habita la persona jubilada estará exenta del impuesto sobre bienes inmuebles, sea este nacional o local, siempre que el jubilado o cónyuge o compañero de vida sea propietario o usufructuario del inmueble. El espíritu de la ley es claro al designar este derecho y no debería ser razón de duda al momento de aplicarla por parte de las instancias encargadas, que son las alcaldías. En resumen, todas las instancias del Estado deben de aplicar la ley tal y como fue concebida. Es decir, esta fue una consulta hecha en el mes de julio del año 2013, recientemente, hace cuatro años, y la ley fue creada en 1993, la ley 160. Mucho más antes fue la ley del INSS, la 974 y la 975. De tal manera, esta consulta es reciente y como ya hay un pronunciamiento de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través del firmante que es Rubén Montenegro Espinosa, secretario de la Corte, ya creó jurisprudencia. Por lo tanto, es ley de la República de Nicaragua y puede recurrir de amparo omitiendo los recursos de revisión y de apelación ante las alcaldías. ¿Los jubilados que se sientan de alguna forma dañados en sus derechos pueden acudir al colegio y pedir información, asesoría? Pueden recurrir al colegio, pero también nosotros lo hacemos de manera gratuita a todos los jubilados que se sienten afectados, que no le están dando estos derechos, con mucho gusto nosotros podemos asesorarlo, sea por correo, por teléfono o personalmente si es a nuestra oficina y para que ellos reclamen porque este derecho es un derecho adquirido y no puede renunciar de ese derecho. Nuestro teléfono es el 888-47447 para que nos llamen y nos hagan la consulta totalmente gratis y nosotros los asesoramos. Nos queda muy poco tiempo, pero ¿qué información debe conocer la gente que esté interesada en participar en el seminario que ustedes están organizando? Ok, el seminario se va a realizar el día 7, 8 y 9 de junio con el lema la profesión contable en función del desarrollo socioeconómico de Nicaragua. Puede participar cualquier profesional que esté interesado, variedad de temas, activo biológico, normas internacionales de información financiera, tecnología de la información, normas internacionales de auditoría, seguridad social. Entonces, es una variedad de temas súper importantes, son tres días, aproximadamente 16 conferencias a las que vamos a dar conferencistas nacionales de firmas internacionales. Entonces, totalmente invitados, tiene un costo de 200 dólares para las personas afiliadas al colegio y de 250 dólares para las personas que no son afiliadas. ¿Dónde será el evento? En el Hotel Holiday Inn. Son tres días, almuerzo, tiene derecho a maletín, a todo el material, a las 16 conferencias, es decir, totalmente el precio es barato comparado con el material que vamos a impartir ahí. Perfecto, bueno, la invitación está hecha y ojalá que llegue mucha gente para poder informarse más sobre estos temas que tienen que ver con el derecho de jubilados y también con los precios de transferencias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti e invitación también para que lleguen al seminario. Claro, muchas gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.